El evento al que damos inicio hoy, hemos ido más allá de una premiación, trayéndoles contenido valioso y variado que enriquezca la participación de nuestros actores digitales. Estos dos días de valiosas sesiones se conectan, además, con nuestro próximo gran evento regional, el Beyond Digital, el primero que hacemos de manera conjunta con los premios de México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Espero puedan acompañarnos a este evento en septiembre, al que le auguramos el mayor éxito, el mismo que todos queremos para nuestra industria y nuestro país. Buenas tardes. Para los que no estuvieron en la mañana, bienvenidos al primer día de nuestro IAB Life & Mix. Estos dos días que por los 15 años del IAB en el Perú hemos organizado para que todos ustedes puedan tener contenido adicional en estos días tan necesarios y porque corona, además, con nuestro IAB Mix, el premio del Festival de la Publicidad en el Perú. Quiero agradecer, no quiero que se me vaya a pasar, agradecer a Facebook y a Cisneros Interactive por el apoyo, el oficio para la realización de este evento. Y nada, sin más, voy a presentarles a Iván Marchand. Iván no requiere mucha presentación en el Perú, pues ha vivido entre nosotros y además está casado con una peruana. Pero dale, vamos a presentarlo. Iván cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing, medición de internet, medición de audiencia digital y crossmedia, investigación online y negocios en internet y actualmente dirige la operación de Comscore para América del Norte desde el 2008 con seno a Ciudad de México. Yo diría que para Latinoamérica, ¿no? Ha sido presidente del Comité de Investigación del IAB México y VP de Investigación de la Asociación de Internet en México. Además de conferencista destacado y de ser profesor en varias universidades también. Así que a continuación los dejo con Iván. Iván, por favor, ¿ahí estamos? Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Todos, justamente hace unos minutos, ahí estamos peleando un poco con la conectividad acá. Estoy en Ciudad de México, de repente, a una hora y media, así que la internet no es tan maravillosa como me encantaría. Pero en cualquier momento, bueno, el video lo vamos a poder ver también para que me vean como me encantaría estar con ustedes también allá en Perú, como me ha tocado estar. ¡Bua, bua, bua, bua! Bueno, entonces, primero, bueno, sí he trabajado con Perú muchos años de mi vida, como bien nos presentó Beatriz. Este, bueno, no sé qué número de presentación me ha tocado darle a ustedes, pero con todo gusto hoy día me toca conversar con ustedes desde Comscore, viendo qué pasa con los servicios de streaming, con los servicios de, digamos, de OTT, Connected TV, etc. Y es importante decirlo porque estos dos servicios realmente, bueno, ya conocemos los famosos Netflix, Amazon Prime Video hace un muy buen rato, ¿ok? Pero no hay mucha data en Latinoamérica y creo que ahí hay una tremenda oportunidad para ir descubriendo qué son los tipos de información que realmente puede ser interesante ir recabando en el tiempo. Entonces, mucho de la información que tengo viene de datos que está midiendo Comscore en Estados Unidos y también en Europa. Y, como sabrán, todos siempre vamos para allá. Entonces, vamos a tratar de entender lo que son las tendencias de, digamos, de estos mercados más desarrollados para ver qué nos va a pasar en Latinoamérica. A nivel de los datos, ¿ok? Nosotros en Estados Unidos, en Comscore, tenemos un panel que se llama Comscore Total Hand Panel, que nos permite hacer esta medición de OTT y Connected Devices, ¿ok? Connected TV, con esas cuatro versiones de estudios que estamos mostrando ahí en pantalla. Y de ahí vamos a generar todos los datos. También algunos servicios de este tipo están en Europa. En Latinoamérica, como dije, aún no. Eso siempre es un poco más atrás de todo, pero creo que es básico que nosotros vayamos viendo, vayamos viendo qué está pasando en estos mercados para entender para dónde vamos nosotros. Primer punto, entender Connected TV versus OTT. Que siempre, bueno, hablamos de los dos temas y muchas veces nos confundimos qué es cada cosa. A nivel de definición, a nivel de nombres, el OTT, el Over-T-Top, se refiere al contenido que se está haciendo streaming. Y puede ser cualquier tipo de contenido basado en internet, que se hace un streaming a un device, que en este caso dejamos fuera desktop o laptop o un device que sea móvil. ¿Ok? Y eso incluye varios tipos de programación. La programación podría ser suscripción de video on demand, que son los SPOD services. En este caso, que nosotros pagamos mensualmente por estar ahí cuando queramos ver cualquier contenido. Ahí lo que pasa con Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Premium, etc. También podría haber sistemas que son Ad Supported Services, que es el ABOD. ¿Ok? Que en este caso pueden ser gratuitos, o gran parte gratuitos. ¿Ok? Y uno paga al fin y al cabo con publicidad. También están los sistemas Free BOD. En este caso son gratuitos. Y, bueno, simplemente ves el contenido y puedes ver, pueden haber algunas marcas atrás de esto. ¿Ok? Y hay Transessional BOD. En este caso, iTunes, que uno va comprando contenido a medida que lo va pidiendo. Ese es el mundo del OTT. Ahora, en el mundo de Connected TV, se refiere más a los dispositivos, a los devices. Entonces, al cual, al conectarlo a un televisor, que finalmente son boxes, en este caso como un Roku, o como un Amazon Stick, etc. O vía una posibilidad que ya el televisor por sí mismo ya tiene, que son los Smart TV. Entonces, algunas marcas comunes de Connected TV pueden ser Roku, Amazon Fire, el Stick, Apple TV, etc. Y siempre hablando que estamos fuera del universo, los desktop y las tabletas y los teléfonos. Y cuando ya definimos, vamos a entender qué pasó con el último año de consumo de Connected TV y OTT. Y obviamente en esto estamos todos de acuerdo que hay un impacto enorme por el tema del COVID. Para darle sentido, primero les voy a mostrar cómo pasó en estos días que fueron ahí las últimas semanas de febrero hasta mayo, a nivel de comentarios en social media buscando palabras coronavirus o comentando palabras coronavirus o COVID-19 en el mundo. Y ahí, en azul claro, en celeste, tenemos la TAM, donde cuando ya nos pilló por ahí por mediados de marzo el tema de la pandemia y empezó el lockdown, la cantidad de menciones en social media de gente preocupada que era esto, cómo se hace, qué cuidado hay que tener, se multiplicó seis veces contra la semana del 9 de marzo respecto a la semana del 14 de marzo. Pero sí vimos que después CFA se empezó a estabilizar hasta por ahí, por abril, y ahí secó como en un plató por ahí de los 400.000 menciones por día. Tenemos un comportamiento muy similar a Europa y en el caso de Asia, bueno, tiene ides y venidas respecto a la cantidad de menciones. Sin duda fue algo que sí nos ha movido y nos sigue moviendo en nuestra vida. ¿Y qué pasó con este TV? Y aquí hay un dato, el primer dato que les puedo compartir desde Estados Unidos. El consumo desde devices con este TV vieron un crecimiento exponencial justamente ya cuando empezó los lockdown y los encierros en Estados Unidos. Ahí puedo mostrar que en la semana del 9 de marzo se disparó tanto el promedio de casas que tienen, hogares que tienen y OTT, ahí estamos viendo de 44 millones de casas, hogares, hasta 48 millones de hogares. Solamente moviéndose en una semana se crearon 4 millones de hogares que buscaban entretenerse aprovechando el encierro. Y a nivel de cantidad de horas subieron, que se están haciendo streaming, ¿no? Estamos viendo de 240 millones de horas a 280 y 300 millones de horas, ¿ok? Entonces el encierro ayudó, obviamente, a que también se consumiera mucho más contenido. Y fíjense que el promedio, que es el amarillo que está abajo, a nivel de horas por hogar, se ha mantenido más o menos estable, 6 horas por día, 5.6 horas por día, 5.8 en la semana, 1 de junio del año pasado. Entonces, realmente, el crecimiento más fuerte viene por nuevos usuarios, en el caso de Estados Unidos. A nivel, pero que, bueno, también tenemos que revisar que no solamente crece el consumo dentro de los Conectv. También vemos que el consumo de categorías digitales en este mismo país crecieron a nivel de 37% desde la semana del 9 de febrero, de 43 billones de visitas a las top categorías que están ahí en pantalla, a nivel de 60 billones de visitas, ¿ok? O sea, no solo fue un tema de crecimiento de Conectv, sino el consumo digital, como bien sabemos, en todo el mundo creció con el lockdown. A nivel de los top 5 streaming services, que son Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus en Estados Unidos, todos ellos tuvieron crecimiento entre los segmentos de meses de enero a abril. El que más creció, podemos ver ahí que fue Hulu, 17%, a nivel de hogares consumiendo, ¿no? En el caso de Netflix, 6%, YouTube, 13%, Amazon Prime, 10% y Disney, 14%, ¿ok? Y los top 5 de Estados Unidos, que ya dijimos, cubren el 82.5% de todas las horas OTT en abril, a abril 2020. Ahora, si vemos qué pasa con los primeros top 5 y después qué pasa con el resto. Los primeros top 5 a nivel de cantidad de reach en hogares crecieron de enero 20 a abril 20, 8%. Los siguientes, bueno, este no está, Netflix, YouTube, Amazon, Prime Video, Hulu y Disney Plus. Después los cinco siguientes, en ese momento era HBO Go, Pandora, Tubi, Voodoo, Movies, etcétera, crecieron mucho más. O sea, hay oportunidad todavía, ¿no? Todo está dicho para que siga creciendo la cantidad de gente interesada también en hogares, de otros contenidos que no sean de los top 5. Sí vemos que después de los siguientes 6, o sea, el del top 11 para adelante, sí vemos caídas a nivel de cambios, a nivel de cambio de reach en los hogares de Estados Unidos. Y en total, a nivel de reach, a nivel de crecimiento entre enero 20 y abril 20, ¿ok? Vemos que en el cap y absoluto fue un 1% para los top 5. Después, un 5%, que fue más rápido, obviamente, los siguientes 5 servicios. Y un decrecimiento de 2% de los siguientes 6 servicios de Estados Unidos, de OTT. Y aquí un tema muy importante, y creo que aquí también tenemos que ver las oportunidades que tenemos para Latinoamérica. El crecimiento de los servicios de OTT, que son ad-supported, o sea, que al fin y al cabo se basan en publicidad para entregar contenido la mayoría de las veces gratuito, va creciendo mucho más rápido en Estados Unidos que los servicios que son de suscripción. A la izquierda está el nivel de crecimiento de los hogares, con método de suscripción en OTT, y fue el 5%, de 59.5 millones de hogares a 62.3 millones de hogares. Y en el caso de ad-supported, o sea, que se paga con publicidad realmente el derecho a ver ahí estos contenidos, pasó de 53.6 millones de hogares a 58.4 millones de hogares. Estoy comparando, en este caso, enero 20 con abril 2020 en Estados Unidos. O sea, sí vemos que la gente sí está dispuesta a ver publicidad, ¿ok? Mientras está consumiendo contenidos que son OTT. Algunas tendencias adicionales en Estados Unidos con respecto a OTT. Podemos ver que a nivel de alcance en los hogares en Estados Unidos, los que están más creciendo como dispositivos de conecta TV son las cajas streaming, ¿ok? Los Roku, como decía hace un rato. Los Stick, como Amazon Fire Stick. Los Smart TV, con penetración de 51% en los hogares de Estados Unidos. Y las consolas de videojuegos con penetración de 37%. Ojo que a la izquierda están teléfonos de estos y tablas que tienen una dominancia total. Pero ya podemos decir que estos devices conectados ya representan una parte muy importante del total de los dispositivos conectados en Estados Unidos. Y los distintos colores son el mismo mes, abril 18, abril 19, abril 20, el nivel de crecimiento. Lo que ha caído ya ha sido los, digamos, los DVR, los set-up boxes, digamos, como sistemas de entrega de OTT y los Internet Blu-ray Player. Sin embargo, también hay un crecimiento súper importante, súper importante, en respecto al formato de video en desktop y en mobile. También de abril 19 a abril 20 creció en Estados Unidos un 28% año por año, a nivel de minutos en Estados Unidos. Y también 44%. O sea, vamos a decir en suma que tanto los crecimientos dentro de Conect TV, más los crecimientos también dentro de dispositivos conectados tradicionales, como móviles y desktop, el crecimiento de video ha sido alucinante en este país. Y los que quizás sufren con esto, bueno, son los operadores justamente de los ISP, ¿no? Los operadores de Internet, porque cada vez ven más consumo, más consumo, más consumo, y más oportunidades también porque hay gente más interesada en esto. Y vamos a ver que comparando abril 18, abril 19, abril 20, que son las tres barras, los crecimientos más importantes a nivel de consumo de datos ha sido los Smart TV. Fíjense que desde abril 18, abril 19, los Smart TV crecieron a nivel de datos 117%. Solamente en un año crecieron de 1.8 gigabytes de consumo por hogar promedio en Estados Unidos a 3.4 gigabytes de promedio. Y después, ya con la pandemia, creció de 3.4 a 4.9 gigabytes por hogar. Entonces, en este caso, podemos revisar que el crecimiento de consumo de datos en los hogares está siendo también muy importante. El segundo de importancia es también los streaming box, que crecieron de 53% de abril 19 a abril 18, ¿ok? Y crecieron 35% del 19 a abril 20. O sea, el consumo de datos, pueden decir que, pueden ver que el 2018 por hogar en un mes era 120 gigabytes de consumo en total. Eso sumando streaming box, computadores, consolas, Smart TV, digamos, y todos los otros dispositivos. Y solamente en dos años, abril 2020, se duplicó, ¿ok? A casi 240 gigabytes por hogar. O sea, también acá implica que los países de Latinoamérica tenemos que estar preparados para esos niveles de consumo de datos para poder disfrutar del contenido. Es la base, digamos. Sin duda, OTT ya es parte del mainstream de media en Estados Unidos. Como decíamos, hay 70 millones de hogares usando OTT en Estados Unidos. OTT, creció 5.2 millones de hogares de abril 19, digamos, 2020 contra 2019. A nivel de alcance, el 68% de los hogares tienen, digamos, con Wi-Fi, tienen OTT. Creció 2% año por año, abril 20, abril 19. A nivel de horas, porque un hogar promedio consume 102 horas de contenido OTT por mes. Y a nivel de días, el promedio de días es 18.7. Podemos decir que a nivel de alcance en hogares, subió 2% abril 20, abril 19. A nivel de horas, subió 17 horas año a año, abril 20, abril 19. Y a nivel de días promedio de consumo, creció 1.3 días solamente en un año. O sea, va como avión, sube y sube. Ahora, a nivel de hogares OTT, vemos que sigue creciendo año a año también. Y especialmente se pegó una subida más fuerte por el COVID, ¿no? Donde abril 2019, a nivel de hogares con OTT, usando OTT, creció 7.5% en Estados Unidos. En septiembre 19, creció 6%. Y abril 2020, creció 9.5%. O sea, los crecimientos promedios, si eran 6, 7%, ya creció 20% más de lo que iba creciendo antes. O sea, si el COVID fue un acelerador para el consumo de este contenido. Y en el nivel de crecimiento de hogares utilizando algún tipo de connected TV, el que más fuerte ha sido la Smart TV. Donde hay 37.2 millones de hogares en Estados Unidos utilizando Smart TV para ver contenidos OTT. Que implicó un crecimiento promedio de 22%. Después, los streaming box o stick, 42 millones de hogares. Las consolas bajaron un poquito de 18 a 17 millones de hogares. Y el resto, y todos los niveles de devices que permiten ver OTT en Estados Unidos, crecieron en promedio 8% en los periodos que estamos mostrando. No hay que olvidar también que las cableras, las empresas de satélite, también tienen servicios que son de OTT. Y, bueno, a las cableras de Estados Unidos lo pueden encontrar con una nomenclatura que se llama MBPD, que es Multichannel Video Programming Distributor. ¿Ok? Que son las compañías de cable. Y ahí sí puedes revisar si existe también el contenido que se puede ofrecer vía OTT. Y en este caso, en este caso, podemos mostrar que también hay un crecimiento importante. Y ahí puede ser el ejemplo que está escrito ahí. El ejemplo de un Direct TV Now, etc. O sea, donde el mismo player, la cablera, es el que está entregando la opción de un OTT. Entonces, en promedio, que cada vez que estaban utilizando este tipo de opciones, era 24% a nivel de crecimiento. Y solamente entre febrero y abril creció 70%. Entonces, en este caso, podemos revisar que también las cableras tienen algo que decir en esto. No son solamente las opciones que nos están entregando los que son pure, digamos, o puros en OTT digitales, sino que también las cableras están aprovechando el consumo de estos contenidos para que se puedan utilizar. La mayoría de los, digamos, de los usuarios de Connect TV todavía tienen en Estados Unidos susficiones a TV cable. Es bastante importante porque uno diría que quizás se está reemplazando en forma así, asesino uno con otro. Eso sí, hay una baja. Allá podemos ver que el 58% de los suscriptores de cable tienen, tienen Connect TV. O sea, y están consumiendo OTT, 58%. Ahora, de ellos, los que ven, 21% son gente que cortó el cable. O sea, que subió 3% con respecto a 2019. Y el 21% le llaman Corners. O sea, nunca tuvieron acceso a cable y solamente están utilizando las conexiones de internet para ver ese tipo de contenido. Pero todavía la mayoría de las casas de los hogares que usan Connect TV todavía tienen sus conexiones también a cable. Rápidamente, para ver algunos datos sobre Europa, podemos decir que streaming también tomó la delantera con respecto a Linear TV o TV tradicional, donde la cantidad de horas de Europa en streaming de los top 5 países de Europa occidental es 53% contra 47% de televisión tradicional lineal. Ahora, a nivel de alcance, los que llevan la delantera son en Connect TV, en hogares, ¿ok? Es UK con 60%, Italia 60%, y más abajo, Alemania 43%, alcance 25% Francia. Pero sí les puedo decir que el apetito, ¿ok?, para que el advertising POD, o sea, que sean BOD basado en publicidad, va creciendo, que es una gran oportunidad también publicitaria, a todos los que estamos acá. El 67% de los europeos dicen que no gastaría más de 20 euros o 20 libras también al mes en suscripciones de servicios JTT. Y el 74% de los europeos dicen que no gastaría más que eso. Ese sería como un surimete. Y el 70% también de los europeos dicen que es muy probable, o algo probable, que podría pagar viendo publicidad para acceder a contenido que sea libre. Y es una gran oportunidad tanto para las marcas, pero también para los consumidores para ver contenidos que quizás no están dispuestos a pagar, pero sí están dispuestos a ver publicidad para ellos. Ya vemos varios ejemplos en Latinoamérica también, como Pluto TV, etc., ¿no? A nivel del tiempo gastado en televisión lineal versus streaming, vemos que televisión lineal tiene de enero 20 a junio 20 estuvo flat, crecimiento de 0%, ¿ok? Pero streaming creció 23%. Estamos viendo 2.04, 2 horas, 4 minutos de consumo de streaming promedio diario contra la distribución lineal de 1 hora 52. ¿Y qué se espera en audiencia en Europa, en Europa Occidental? Que de 133 millones, digamos, de suscriptores de JTT, el 2019 crezca a 2.359 millones de suscriptores. Y estos tres impactos eran, digamos, para nosotros los que estamos haciendo marketing. Y ahí tenemos que revisar cuáles son las oportunidades que se vienen para Latinoamérica, basado en lo que estamos viendo en los mercados que ya están siendo medidos y están mucho más avanzados. ¿Qué pasó con los budgets de publicidad en UK? ¿Ok? Pre-pandémico, el 54% de, digamos, del total de crecimiento fue en Connected TV y se pronosticaba un 41% de crecimiento en budget en TV lineal, ¿ok? TV tradicional. ¿Qué pasó? Pasó que cuando ya pasó el coronavirus en UK, justamente el mismo mercado, la publicidad en total en UK, en ese periodo, a junio de 2000, cuando ya empezó, digamos, la pandemia, bajó 15% al nivel de, digamos, del spend. En cambio, en BOD, en presupuestos de BOD, el primer cuárter creció 11%. O sea, la ecuación va para otro lado. Entonces, mientras bajaban los presupuestos totales de publicidad en UK, en BOD incrementó 11%. En suma, unos aprendizajes que les puedo decir. Primero, hay un crecimiento enorme a nivel de OTT, a nivel de engagement de OTT, y creo que eso va a seguir también durante un buen rato. Incluso después de los crecimientos importantes que hubieron dentro de la época del COVID, a pesar de eso, llegó un plató hacia arriba, pero no bajó. Entonces, creemos que el nivel de consumo de OTT que revisamos en la presentación, llegó para quedarse. Entonces, primer aprendizaje. Segundo, el alcance de los servicios que son ad-supported, o sea, que tengan publicidad atrás para entregar contenido de video, es una gran, primero, necesidad, desde el punto de vista de las marcas, para hacer publicidad, y también incluso los creadores de contenido para ofrecer sus videos, su contenido, una forma creativa y que haya soporte y haya más alcance. Así que no todo gira alrededor de las más grandes que son soportadas por suscripción. Vimos que los crecimientos más importantes de nivel de hogares se están dando en, digamos, en contenidos que son soportados por publicidad. El contenido de video sí está llegando con sumo, pero en todos lados. No solamente recuerden que es con este TV, sino también dentro de desktop y mobile. Y la pandemia también esto lo cerró, pero también llegó para quedarse. O sea, el consumo de video creo que es transversal en cualquier tipo de dispositivo. Y no solamente se crece a nivel de hogares que está consumiendo, sino que en el total de horas. Está siendo más importante dentro del consumo de medios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, todos estimados, sin duda, es que ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Y cómo se adapta la publicidad de los streaming services sin contenido cuando ya superemos el COVID? Yo creo que es una pregunta que tenemos todos. Sin duda, creo que ya hay suficiente mercado, hay suficiente, ya Estados Unidos ya está en unos niveles que, bueno, le alcanza enorme, 60, 70% de la población utilizando OTT, o sea, a nivel de hogares, ¿no? Pero en Latinoamérica, siempre que nosotros somos terrenos que se pongan un poquito más atrás siempre, y creo que ahí, bueno, siempre esperemos que podamos ir aprendiendo lo que está pasando afuera. Pero sin duda es una gran oportunidad para la gente que estamos haciendo marketing, a la gente que hacemos research, porque creo que ahí están las audiencias. Siempre es normal que las marcas sigan las audiencias, ¿no? Están buscando dónde están para participar con ellas. Y sin duda, aquí hay gran parte de la atención que es algo que está pasando, y es una oportunidad para los creadores de contenido, televisoras, cableras, y sin duda también las marcas. Eso tenía que compartirlo con ustedes, ahí están mis datos, chicos. Traté de prender la cámara, lo siento mucho de que no haya funcionado la internet acá en Cuauhtla, Morelos, en México. Pero, bueno, de corazón, también espero que estén muy bien en sus hogares, sigan cuidándose, y bueno, y un gran abrazo desde México. Y si hay preguntas, si se puede, adelante, soy todo oído. Muchas gracias. Gracias, Iván, gracias. Sí, pues, qué pena que no te hemos visto así, este... Ahí estás, ahí estás, ¿no? Es Pedro, es Pedro, es Pedro, es Pedro, no. Me parezco, me parezco. Pedro me sorprendió. Este, pero no, te agradezco muchísimo, este, Iván. Estoy segura de que no va a ser la primera vez que hablemos. Ya sabes que estos temas los vengo empujando hace buen tiempo. Y creo que ya es momento de que el Perú tenga más información sobre el tema Televisión Conectada, y qué mejor si con la data que nos acabas de proporcionar. Así que gracias, te dejo. Eh, nos vemos, saludos allá. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias por la oportunidad, chao. Chao, chao. Y llegó el momento de presentar, porque aquí, este, ya tenemos a Pedro. Pedro Utreras. Pedro es un profesional con más de 10 años de experiencia en diferentes empresas, en áreas de estrategia comercial, marketing y publicidad. Ha liderado el lanzamiento, posicionamiento y gestión de varias plataformas digitales, de las más grandes a nivel mundial, como LinkedIn, Waze, Snapchat, Unity, para Ecuador en los últimos años. Actualmente, es Managing Partner Audio App de Cisneros Interactive. Así que sin más, nos dejo con Pedro, que tiene importantísima información que mostrarles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí sí, perdón. Me parece que me fui un rato. Ahí sí está. Casi no te escucho, Beatriz. Solamente me confirma si ya me están escuchando. ¿Sí? Buenísimo, perfecto. Entonces, ahora sí, sin más, empiezo. Como les mencionaba, les voy a presentar el estudio de audio digital que realizamos. Les cuento un poco los detalles. Básicamente, nos propusimos ver cómo han variado las tendencias en el consumo de audio digital y de igual manera otro tipo de tópico relacionado a esto en la época de pandemia. Realizamos este mismo estudio en 2018. Entonces, acá también les voy a dar un poco de data comparativa. Este estudio, igual, para que conozcan, lo hicimos en todos los países de Latinoamérica donde tenemos oficina, en 17 puntualmente, pero esta información es de Perú. Como realizamos el estudio, la técnica utilizada fue una recolección de datos con cuestionarios online. Fueron alrededor de 1,000 casos en las ciudades principales de Perú, compuesto por hombres y mujeres de más de 18 años. Y lo hicimos del 1 al 15 de enero de 2021. ¿Cuáles eran los 3 objetivos principales? Descubrir los hábitos en el consumo de contenidos de audio digital en el Perú. Identificar cuáles son las preferencias y los tipos de contenido de audio digital más valorado por los usuarios. Y, por último, conocer los procesos y parámetros de compra de productos publicitados en entornos de audio digital. ¿Cómo estuvo compuesta la audiencia? El perfil del usuario, 52% fueron mujeres, 48% fueron hombres. Y, de igual manera, les voy a contar el consumo por dispositivo. Como pueden ver ahí, el 50% lo hizo por smartphones, que es el dispositivo siempre más utilizado o el que tiene más tiempo de uso en todos los países de Latinoamérica. Por PC o notebook o computadores personales, un 15%. Smart TV, igual un 13%, que es algo que ha crecido considerablemente en los últimos años. Comparativamente con el estudio que les mencionaba de 2018, se incrementó en más de 10 puntos. Era algo que antes ni siquiera se tenía considerado o no estaba mapeado. En tablets, un 9%. En smart speakers, un 4%, que es igual otro dispositivo que realmente ha empezado a utilizarse mucho más. Y otros dispositivos nos dijo un 18%. Igual pueden ver ahí el consumo por edades. Principalmente está concentrado entre 18 o 44 años. Pero también hay porcentajes relevantes, como pueden ver, en el resto de rangos de edad. Como, por ejemplo, inclusive mayores de 65 años, que tiene un 11%. ¿Por qué consideramos que es tan alto, digamos, en esos rangos? Es porque hay mucha gente que tal vez no esté utilizando todavía plataformas de podcast o no utilice tanto plataformas o streamers de música. Pero sí se conectan mucho ahora a radios online. Hay muchos usuarios que cuando empezó la pandemia escuchaban desde radio tradicional, pero al no tener o no hacer los traslados desde sus vehículos o de igual manera no ir a sus oficinas, tuvieron que emigrar a dispositivos móviles o de igual manera tuvieron que empezar a utilizar o a ver, escuchar, perdón, todas las radios online que escuchaban en sus dispositivos celulares. ¿Qué más preguntamos? Bueno, aquí se da puntualmente data del estudio. Acá importante. El contenido más escuchado es, como siempre, el principal, música con un 75%. Realmente vemos que esa es la tendencia a nivel de Latinoamérica. Creo que todos en nuestros países somos muy musicales. Radio en internet también tiene un porcentaje importante con 18%. Podcast tiene un 23%. Y ninguno de los anteriores nos dijo un 14%. Y también preguntamos en cuál de las siguientes situaciones consumen o escuchan audio digital. Como ven, ahí el primero con 52% es al escuchar música. Seguido de trabajando un 24%. 15% nos dijo al buscar en internet. 13% al correr o pasear. 11% al levantarse. De igual manera, 11% de camino al trabajo. Entonces, esto principalmente lo consultamos para que ya puedan apreciar de igual manera las marcas o los clientes en qué contexto podrían impactar a los usuarios. Para algunas marcas va a ser más relevante, capaz de impactarle al usuario mientras está trabajando. Otras cuando está, no sé, haciendo una actividad física o de igual manera cuando apenas se levanta. Entonces, era principalmente para que tengan ese contexto y ustedes puedan elaborar una estrategia o la marca puede elaborar una estrategia con lo que más les convenga. Importante igual destacar que el 32% de los usuarios nos dijo que consume audio digital entre 1 y 3 horas diarias. Entonces, igual pueden ver que es un consumo bastante grande. Igual para que conozcan, después del uso de redes sociales, el consumo de audio digital es el segundo que más permanencia tiene en medios digitales o en internet. Realmente es algo que se está utilizando mucho y que de igual manera es un formato que todavía no está siendo tan explotado. ¿Qué más preguntamos sobre podcast? Que es lo que justamente más adelante les voy a comentar. Acá el 30% de los usuarios en Perú nos dijo que escucha podcast de 4 a 6 veces por semana. Y el 30% o 3 de cada 10 igual nos dijo que escucha entre 2 y 5 programas regularmente. ¿Por qué sucede esto? Si han escuchado podcast o están familiarizados, saben que básicamente son como audioseries. Entonces, cuando empiezas a escuchar uno, tienes una serie de shows que vas a estar escuchando hasta que terminas la temporada. O de igual manera puedes escuchar varios tipos de tópicos que te interesen. Entonces, ¿en qué momento escuchan podcast? En la mañana o al despertarse, lo primero que hacen nos dijo el 20% de camino al trabajo, en traslados un 22%. Esto es importante destacar que se vio igual afectado por la pandemia porque obviamente muchos estamos haciendo home office o no hemos salido de nuestras casas en esta época como era anteriormente. Trabajando nos dijo un 15%, haciendo ejercicio un 25%, que igual es un porcentaje importante. Y por último, o el más importante, por distracción o relajación, nos dijo un 38%. Entonces, igual para que tengan contextos en los que podrían segmentar o contextualizar este formato. Preguntamos de igual manera cuál es la plataforma más utilizada para podcast. Acá el 53% nos dijo Spotify, que es la principal, seguido de Podcaster, con un 24%. Google Podcast tiene un 23%, Evox un 14%, es una plataforma solamente que tiene formatos de podcast. Apple Podcast un 2% y otros nos dijo un 16%. Y también preguntamos sobre los tipos de podcast más consumidos. Acá el 41% nos dijo sobre temas relacionados a música, 21% sobre programas de humor, 29% sobre noticias, 25% de política y un 22% de podcast relacionado a salud y bienestar. Entonces, acá ya viene integrado igual a la estrategia que pueden hacer las marcas. Por ejemplo, uno de los casos de éxito que tenemos a nivel de Latinoamérica son marcas de consumo que quieren estar relacionados con salud y bienestar. Y realizan podcast de recomendaciones para alimentación o recomendaciones igual que pueden hacer ciertos públicos objetivos en ciertos rangos de edad. Entonces, acá la estrategia puede estar ligada a un tema mucho más a largo plazo y de posicionamiento igual, que no es una publicidad normal. Preguntamos igual sobre el consumo de radio online. Acá el 40% de los usuarios nos dijo que escucha radio entre una y seis veces por semana. También es un formato que está muy bien posicionado. ¿Cómo lo escuchan? En la web de la estación de radio nos dijo un 31%. En la app de la estación de radio, o sea, que se descargan cada aplicación de las estaciones favoritas, un 42% como la principal. En una app con varias estaciones de radio, un 32%, como por ejemplo, Tuning, que es un agregador que tiene todas las radios locales o internacionales. De igual manera, tiene más de 4 millones de podcast. Entonces, ahí pueden escuchar todo lo que les interese. Y otra modalidad nos dijo un 21%. ¿Y cuáles son las plataformas más utilizadas? 14% nos dijo iTunes, 11% Evox, 10% Streaming y 10% Tuning, que justo es la que les mencionaba. Importante, 73% nos dijo otra app. ¿Por qué es tan grande ese número o ese porcentaje? Porque hay más de 500 publishers que tenemos para ofrecer inventario de radio online. De igual manera, estaciones de radio online. Entonces, por eso es tan disperso. Y por último, dentro de esto, preguntamos ¿cuál es el contenido más consumido en la radio? Acá el 79% igual nos dijo música, lo principal, como ya les mencioné. 30% programas de noticias, 22% programas de humor, 18% deportes. Igual ahora que estamos justo finalizando Copa América, se vienen Olimpiadas. Esperamos que crezca ese porcentaje. 14% nos dijo temas relacionados a política, que igual por temas de elecciones estaba muy en boga. Y un 12% otros tipos de programas. ¿Qué más preguntamos? Sobre consumo de música online. Acá el 50% de los usuarios nos dijo que escucha música más de 7 veces por semana. Como pueden ver, siempre es lo principal. ¿Cuál es el género musical más escuchado en Perú? Latina, un 30% es el primer género, seguido de rock con un 27% y cerrando el top 3, pop con un 25%. Y de ahí viene clásica, que es algo que nos sorprendió, un 19%. Y por último, electrónica, un 15%. ¿Y cuáles son las plataformas más utilizadas? YouTube, un 64%. Es curioso, aquí a pesar de ser una plataforma más de video, la mayoría de usuarios allá lo utilizan para escuchar música. De ahí viene Spotify con un 28%. Google Play Music nos dijo un 10%. Apple Music un 6%. Y ahí pueden ver el resto de publishers importantes que tienen los siguientes porcentajes. Importante destacar, igual que el 76% de los usuarios en Perú nos dijo que no paga una suscripción a una app o servicio para escuchar música online. ¿Por qué es relevante esto para las marcas? Porque, como deben conocer, si tienen alguna plataforma, como por ejemplo Spotify, Deezer o Apple Music, saben que hay una versión pagada en la que no se puede escuchar publicidad. Entonces, acá la mayoría de usuarios tienen la gratuita, casi 8 de cada 10. Entonces, para las marcas y para nosotros en este caso es muy relevante porque van a estar siempre obligados los usuarios a escuchar publicidad. Y si quieren, la pueden cambiar a la versión premium en la que no tendrían esto. Pero realmente la tendencia que vemos en Latinoamérica, no solamente en Prusia, sino en toda la TAN, es de que la mayoría de gente tiene las versiones gratuitas y prefiere escuchar la publicidad y no pagar. Preguntamos igual por último sobre la publicidad en audio digital. Acá fue importante, igual, importante para desmitificar un poco que audio digital solo sirve para campañas de branding awareness, sino que también puede ayudar a la generación de ventas o también para objetivos de performance. Entonces, acá el 60% de los usuarios compró en 2020 entre 1 y 3 productos luego de escuchar un anuncio en audio digital. Entonces, es muy importante destacar. ¿Qué categorías o productos fueron los más adquiridos? Tecnología un 31%, producto de supermercado un 18% y, por último, educación un 16%. Pueden ver ahí el resto de categorías. Realmente hay muchas que fueron afectadas por la pandemia, dado el caso de turismo con un 12%. Ticket para Evantun 10, que obviamente no se podían consumir en esa época. Pero de lo que hemos visto igual en los últimos meses ha ido recuperándose y realmente la tendencia, inclusive, es que crezca en porcentajes mucho más importantes. Y, por último, destacar que el 60% piensa que la publicidad en audio digital es de escasa moderada. Acá lo que nos indica es que este formato todavía no está siendo tan explotado en las marcas. Hay mucho potencial. De igual manera, si comparamos con una radio tradicional, estamos hablando que hay 4 veces menos pauta que en una radio tradicional. Entonces, el potencial es para que lo empiecen a considerar, utilicen este formato. Siempre igual me gusta destacar todos los beneficios. Se vende solo por escuchar el 100%. Se puede segmentar. También van a poder poner frecuencia, si lo consideran. Recibir un reporte con data objetiva para sacar insight, igual para futuras campañas. Y, de igual manera, elaborar estrategias en base al público objetivo que ustedes tengan. Y algo mucho más a largo plazo, como con formatos de podcast, como les voy a enseñar en este momento. Un poco sobre el estudio. Esto igual les podemos compartir. Me imagino muchos ya les han compartido a nuestros ejecutivos en Perú. Pero, si no lo tienen, nos avisan y con todo gusto les compartimos. Acá un poco de dato igual de Cisneros de Interactive. El estudio lo hicimos, por si acaso, con Brandwatch, que es la empresa líder a nivel mundial en Social Intelligence. No es que lo hizo Cisneros, sino que lo hicimos con un tercero para que la información sea igual mucho más confiable. Eso dentro del estudio. Y ahora sí les voy a presentar sobre lo que les mencionaba Podcast. Creo que es el formato en audio digital de mayor potencial, que mayor ha crecido y, de igual manera, el que más está posicionando. Entonces, realmente siempre nos gusta enseñar este tipo de casos de éxito y hacer un recap del formato para que, en países que todavía no lo estamos utilizando tanto, las marcas se animen a utilizarlo. Y, de igual manera, vean todos los beneficios que pueden tener al utilizar este formato. Para empezar, ¿qué es un podcast? Creo que nos ha pasado a todos. Hemos escuchado la palabra, pero no conocíamos qué es o no sabemos la descripción exacta. Entonces, la más básica es que son programas de audio cuya principal característica es su formato de distribución llamado podcast. De ahí, de hecho, viene su nombre. Y, si quieren complementar un poco con esa definición, es contenido de audio on demand que puede escucharse en cualquier momento. Y de cualquier tópico que el usuario quiera escuchar, los podcasts permiten, básicamente, crear una radio virtual dirigida a temas específicos y, de igual manera, en base a los gustos e intereses de cada oyente. ¿Cómo se está escuchando esto a nivel de Latinoamérica? Para que conozcan igual la data, en la casa lo hace de la mayoría con un 53%, en traslados un 52%, haciendo una actividad física 47%, muy similar a lo que vimos puntual de Perú, y trabajando un 40%. Entonces, acá igual tienen los contextos en los que se puede empezar a impactar a los usuarios. ¿Y dónde escuchan? La principal es Spotify con un 54%, seguido de iVoox, que, como les mencioné, es una plataforma que solo tiene podcast con un 35%. Apple Podcast un 20% y otras plataformas nos dijo un 22%. Esto, como les mencionaba, a nivel de Latinoamérica, igual un estudio aparte que hicimos con solamente este formato en enero de 2021. ¿Por qué anunciaron un podcast? Hay tres puntos principales. Lo primero es que tiene un público fiel. Realmente la audiencia está comprometida y crea vínculos con los programas. Como les mencionaba, por lo general son varios capítulos y varias temporadas. Entonces, el usuario se convierte en un oyente regular. Tienen más cobertura de igual manera. Se puede escuchar en cualquier lugar. Esa es otra de las ventajas que siempre destacamos, no solo con podcast, sino de audio digital en general, que van a poder, y no están atados a llegar al usuario solamente cuando se conecte a su teléfono, a su computador, a su tablet, sino que puede estar realizando el usuario cualquier actividad y le van a poder impactar. El usuario puede estar, por ejemplo, caminando o en el gimnasio, haciendo una actividad física, pone para escuchar un podcast y ahí le va a salir la publicidad. No tiene que estar viendo el dispositivo o conectándose a su teléfono, sino que siempre va a poder impactarle cuando esté sonando esto. Entonces, esto se vuelve parte de la rutina, aumenta el tiempo de consumo, obviamente, y de igual manera es algo que a nivel general vemos de que empieza a ser utilizado por las marcas que quieren llegar a sus usuarios, que a veces es más difícil en otro tipo de dispositivos. Por último, influencia. Los oyentes frecuentes se vuelven más propensos a comprar productos anunciados en sus podcasts favoritos. ¿Por qué? Porque básicamente tienen la confianza con la persona que esté haciendo el podcast, o de igual manera dependiendo del podcast que le interese para que esas recomendaciones luego las aplique en su vida diaria. Entonces, eso es muy importante igual destacar acá. Tres razones por las que el boom del podcast en español continúa. Primero es que hay más contenido de alta calidad y fácilmente detectable que no está en inglés. Pasaba hace un par de años que la mayoría de podcasts estaban en inglés. No había muchos podcasts en español o de igual manera en otros idiomas, pero con el posicionamiento del formato, todos los podcasts han empezado a traducirse a español y al resto de idiomas. Por ejemplo, Wondery, que también es representación de Cisneros, que es la mayor productora de podcasts del mundo. Tiene ahora, pues diría, el 95% o casi la totalidad de sus podcasts traducidos de español. Otra razón, hay más inversión. La expansión en América Latina por parte de grandes streamers como Viser y Spotify, que me imagino conocen que han adquirido grandes empresas de podcast y están dando mucha fuerza a este formato. Nos ha ayudado igual a posicionarlo y que los usuarios que antes escuchaban, por ejemplo, solo música, empiecen también a escuchar podcast de ciertas características o se vuelvan oyentes regulares. Y por último, el creciente interés de marcas y anunciantes. Acá, como les mencionaba, nos permite hacer otro tipo de estrategias, posicionamiento mucho más a largo plazo, llegar directamente al top of mind de las personas. Entonces, ya les muestro más adelante cómo pueden implementar un tipo de campaña con podcast. Pensamos cómo se puede segmentar en podcast para que conozcan igual importante por categorías. Pueden llegar solo la gente que sigue podcast de entretenimiento, deporte, si quieren salud, vida y estilo, tecnología. Lo que ustedes consideren relevante igual en base al buyer persona que tengan para cada campaña. O si quieren, pueden combinar o hacerlo de manera general a los usuarios que estén consumiendo estos formatos. Y, por último, ahora sí, les muestro el caso de éxito que preparamos. Es una estrategia que lo hicimos acá en Ecuador con la Universidad de las Américas o la UDLA, que es la segunda universidad privada más grande de este país. Y, básicamente, lo que queríamos hacer era una estrategia ligada a este formato, en el que les ayudamos desde la parte de la producción, la parte de hosting, distribución. Y, por último, ellos solo invirtieron en la parte de difusión. Esto podemos hacerlo para cualquier marca en Perú o en cualquier parte de la región. De hecho, es algo que estamos utilizando en nuestro producto estrella, creo, en este momento, porque permite a las marcas hacer algo muy innovador. Es una inversión realmente muy accesible. Y, de igual manera, les permite ese posicionamiento que les mencionaba para llegar a esos públicos objetivos que a veces son más difíciles. Entonces, les cuento cuáles eran los ejes del podcast que hicimos con la universidad. Básicamente, era sobre formación continua, esencial para el desarrollo profesional del siglo XXI. Era sobre cursos cortos, de igual manera, maestrías o educación en línea que ellos tenían para cuando acabas tu carrera de pregrado, continúes educándote. Estaba focalizado en áreas de marketing, negocios y tecnología y consistían básicamente en entrevistas con directivos, estudiantes, egresados, docentes o profesores de la universidad que narraban por qué estudiar ciertas carreras o, de igual manera, temas de interés enfocados en las áreas que les mencionaba. Y esto nos permitía generar ese posicionamiento, no como ventas en sí o tratar de generar ahí un vínculo comercial, sino generar ese posicionamiento a largo plazo aportando temas de valor. O sea, realmente ese siempre es el enfoque. Mi recomendación siempre es de que si van a utilizar este formato, hagan siempre relacionado a algo que aporte valor al usuario en base igual a lo que quieren trasladar o quieren plantearse como ejemplo o líderes de opinión en ciertas características que pueden tener para las campañas o con sus marcas. ¿Cuáles eran los objetivos de la campaña con la UTLA? Era posicionar a la universidad en la innovación de medios y establecer un canal de comunicación donde la universidad ponía una voz que podían escuchar todos los usuarios o el público objetivo que ellos tenían. ¿Dónde pusimos los podcast? Esto igual lo colocamos y como les mencionaba, nos encargamos del hosting y la distribución en todas las plataformas, en las principales plataformas que albergan este formato. Pueden ver, ahí están todas. Realmente es del 100% de inventario donde puede estar podcast. Para ustedes igual es importante que consideren que no nos enfocamos tanto en vender un lugar en específico, sino llegar a la audiencia en específico que les interese. Entonces, para ustedes es independiente que un usuario escuche Apple Podcasts, Evox o TuneIn, sino lo importante es llegarle a ese usuario. ¿Qué se encargó o cuál fue la inversión de la universidad? Era enviarnos los spots básicamente para hacer publicidad del podcast que se viralice. De igual manera lo viralizaron en redes sociales, por eso creo que tuvo muy buena respuesta. Y los spots eran audios de hasta 30 segundos. Cobrábamos solamente, como les mencioné, por escucha al 100%. Entonces, se garantizaba que el usuario o los usuarios tenían que escuchar toda la publicidad. Y de ahí venía con un banner que podían direccionar directamente a la plataforma que consideren o a la más importante que estaban dando publicidad en ese momento. ¿Cuáles fueron las claves del éxito? Básicamente, seleccionar el target específico por edades. Y en esta categoría que estaba segmentada para ya usuarios que estén escuchando podcast. La difusión en redes sociales, como les mencionaba, siempre es importante. Ellos pusieron en su Twitter, en su LinkedIn, de igual manera en Facebook e Instagram. Entonces, esto ayudó a que se viralice mucho más. Ejen el contenido, aportar siempre, como les mencionaba, algo de valor y que el usuario vaya a escuchar. Y, por último, la correcta combinación de formatos que fueron audio y display. Fue un millón de escuchados al 100% más un millón de banners. Entonces, por eso también tuvimos muy buena respuesta y los usuarios llegaron a los podcasts de la universidad. ¿En qué consistía? Era una producción de 6 episodios. Cada uno salía cada 2 semanas. Tenían una duración de 15 minutos. Estuvimos 3 meses al aire. Les ofrecimos hosting ilimitado, de igual manera transferencia de datos ilimitada y un dashboard con métricas para que vayan igual viendo la efectividad, viendo igual si, no sé, una cuña funcionaba más que otra, tomando igual ciertas características que podían tener en la campaña para futuros públicos objetivos que podían. Entonces, eso fue muy, muy importante y realmente, como les mencionaba, creo que fue importante destacar que el primer caso de éxito que tuvimos, la primera marca que probó fue esta. Entonces, también tuvo muy buena publicidad, muy buen PR y lo que les recomiendo es en cada categoría que tengan, si no la han utilizado, no han escuchado, evalúen esto porque les podría funcionar para hacer publicidad de cualquier campaña que tenga. Eso, de mi lado que quería presentarles, ahora tenemos creo que un poco de tiempo para preguntas y si quedaron pueden ponerlos en el chat o nos avisan y nada, de mi lado volverles a agradecer por su tiempo y lo que necesiten tanto yo como todo nuestro equipo de Cisneros Interactive en Perú está a las órdenes. Gracias, 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 Pedro. Sí, lo que pasa es que ahora viene un panel, entonces, más allá de las preguntas, yo creo que nos quedamos con el panel y que seguro ahí van a surgir esas y muchas otras. Oye, te agradezco muchísimo, gracias, la información importante siempre, ustedes nos proporcionan data muy valiosa que nos va a servir después para, no solamente este evento, sino para, seguro, más información en los siguientes. Gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Eugenio. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Entonces, la invitación es, señores de las marcas, esto es televisión. Hagan esa transición. Empiecen a entender televisión de una manera más holística. Entonces, empiecen a trabajar vídeo, ¿vale? Con un mirar mayor que, por un lado, el puro TRP y el reach and frequency o, por otro lado, la pura métrica del viewability, ¿vale? A dos segundos según MRC o y al estándar. O sea, busquemos donde construimos valor, ¿vale? Para nuestros consumidores. Perfecto. Hablando de este último, ¿tú crees que muchas veces las marcas caen un poco en ese corset, en esa prisión, si quieres, de sus propias métricas, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto en ciertas métricas que nos olvidamos que finalmente estamos conectando personas y que las marcas también tienen un lado emocional y no todo, pues, es la métrica pura y dura que a digital, pues, en los últimos años lo ha llevado un espacio muchas veces, no siempre, pero estrictamente, por ejemplo, de performance, ¿no? A ver, en digital han pasado cosas muy curiosas, ¿vale? En los últimos años y hemos visto movimientos muy, muy, muy interesantes. O sea, nos han convencido que hay que contar historias en seis segundos, ¿vale? Que los vídeos se tienen que entender sin sonido porque el consumidor no activa sonido. Y hemos hecho, ¿vale?, entre todos ejercicios para ir transformando e irnos adaptando a eso. O sea, yo creo que OTT nos reabre un poco la oportunidad de vamos a conectar, ¿vale?, marcas, ¿vale?, y puntos de contacto con un formato, ¿vale?, que es Full Spin, que es Nonescape Boom, que tiene el sonido activado y que nos permite, de nuevo, trabajar conexión emocional. Una música o un texto emociona, me ayuda a entender la propuesta de valor. Y, a partir de ahí, las métricas son métricas, ¿no? Al final tienen que ser más sencillas. Uno de los challenges que yo creo que históricamente, como industria digital, todos los que llevamos muchos años trabajando, ha sido que nos hemos inventado un lenguaje que está muy bien, pero que, de alguna manera, ¿cómo lo trasladamos? Es decir, cuando hablas con un CEO de una gran corporación y hace años le hablabas de CTR, ¿sale?, de Viewability, te miraba así y decía, pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo esto da crecimiento? ¿Cómo esto da valor a una conversación, ¿vale?, para que mi producto realmente llegue a las personas que tienen que ver? Y ahí es donde está la conversación, yo creo, interesante. Y Otitín nos abre una puerta inmensa, inmensa, a llegar a consumidores a los que ya no llegamos, a los que hemos perdido, probablemente, porque ya están viendo otras cosas y porque, además, este año de locos que hemos vivido nos ha obligado a ir buscando otras alternativas. Claro. Excelente. Francisco, Eugenio recientemente nos decía, los usuarios ya están allí, ¿no? Son las marcas que, son las que vienen a veces unos pasos más atrás. ¿Qué otras cosas nos puedes comentar a nivel de insights o a nivel de datos sobre estos usuarios que en la pandemia, digamos, a propósito de este distanciamiento social, tuvieron un acercamiento grande de lo digital? ¿Qué otras cosas nos puedes compartir sobre este nuevo usuario en esta nueva normalidad? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos y compartir con ustedes este panel la tarde de hoy. Sin lugar a dudas, tenemos una gran cantidad ya de consumidores o de público en los medios digitales. Creo que tratar de negarlo es tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es imposible. Ahora bien, a mí me gustaría hacer una reflexión y un tema súper importante. Y es que no podemos... Yo creo que hablar de que los consumidores están en el mundo digital o en el mundo, digamos, offline o en el mundo tradicional, creo que esa es la primera premisa que nosotros tenemos que romper. Porque es que los consumidores o las audiencias van con tal rapidez de un lado para el otro que el real reto es poderlos seguir y poder encontrarlos sin importar el lugar en el que se encuentren. Y aquí aparece un dato, digamos, un término que a mí me gusta mucho comentar y es el tema de los medios tradicionales, ¿no? Porque tenemos unos medios tradicionales que en el caso particular de... tradicionales, entre comillas, que en el caso de Perú siguen siendo muy fuertes. Y no se nos olviden que no solo la pandemia, sino la situación política reciente nos ha dejado y nos ha puesto de frente con una realidad de que en Perú es más allá de la ciudad en la que vivimos, ¿verdad? En donde todavía hay unas brechas importantes, pero también entender que estos medios tradicionales o tradicionales no son lo mismo, ¿no? No tienes que esperar hasta el otro día para que el diario llegue a tu casa, ¿verdad? No tienes que encender un radiotransistor para escuchar la radio precisamente o no tienes simplemente que encender el televisor para ver el contenido. Entonces, creo que ese concepto de comprender y entender que las audiencias no es que están en un lugar o en el otro, sino que se mueven con rapidez de un lugar al otro de acuerdo a su conveniencia, a su gusto, persiguiendo contenidos y demás, es precisamente lo que tienen que entender las marcas. Hoy por hoy los canales de televisión tienen plataformas de streaming o de video on demand que están seguramente más potentes que muchas de las que mencionamos en el mercado todos los días, ¿no? Y cuando esas plataformas transmiten contenidos especiales como Copa América, por ejemplo, donde vimos una cantidad de audiencia alucinante para los partidos de Perú, vemos cómo se disparan en momentos especiales de coyuntura las noticias que siguen siendo súper relevantes para los peruanos en prensa, en radio, en televisión. Vemos también cómo la pandemia, que potenció y que dinamizó todo el comercio electrónico, también propició que muchos hogares se equiparan mejor desde el punto de vista tecnológico, también con un abaratamiento de algunas de estas tecnologías. Y algo que, ¿sabes?, que nos llamó muchísimo a nosotros la atención y es que nosotros venimos haciendo ya desde hace un tiempo seguimiento al consumo de medios en dispositivos móviles, es decir, en el celular, en la tableta, en el computador y demás, independientemente de la pandemia o de los confinamientos, incluso dentro del hogar, por ejemplo, hay mucho consumo de video, de televisión abierta o de televisión por cable a través de dispositivos móviles. Y esto es súper interesante porque eso refrenda esa tendencia o ese pensamiento que nosotros tenemos de que lo importante es, sí, sin lugar a dudas, la plataforma, pero perseguir el contenido para poder trasladar esa necesidad o ese gusto al consumidor o a la persona que se está exponiendo a ese mensaje. Y otra cosa que mencionaban hace un momento que también es súper relevante es el tema de, sí, nos basamos mucho en el número frío, ¿no?, en el alcance, en el rendimiento. Y de alguna manera también desconocemos en muchos casos la importancia que tiene el sentimiento o el feeling para la construcción de la marca o para la eficacia de la promoción. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando un programa de televisión o un evento especial ocurre, cómo la conversación o cómo el ruido en las redes sociales puede seguir por muchísimos días, por semanas, ¿no? Y lo que nosotros entendemos como un comportamiento normal o típico en los medios tradicionales, en las redes sociales, toma unas dimensiones impresionantes. Y, entonces, siempre es importante hacer un llamado o siempre nos gusta comentarlo en la medida que las marcas tienen que estar también en estas conversaciones, ¿no? Entonces, aprovechar todos esos momentos y todos esos espacios. Excelente. Bueno, sin duda esto, o sea, no solo es apenas un matiz de la realmente complejidad que está detrás de la elaboración pues de un plan de medios o de una estrategia de marca en distintos, bueno, tradigitales, ¿no? En medios tradigitales, según las versiones de Francisco, que está muy bien. Quizás lo que... El matiz que también ha entrado hoy por hoy es que, digamos, mucha gente ha despertado un poco a ciertas plataformas que no conocía antes, ¿no? Que se ha visto un poco obligado porque llegó un momento en el que ya no tenía más que ver y, bueno, de pronto se enteraron que existían algunas plataformas y por eso también los indicadores que nos trae Iván, ¿no? Que hay como un crecimiento de usuarios nuevos. No solamente el crecimiento en el tiempo de los que ya existían, sino en nuevos usuarios que han llegado a nuevas plataformas. Pero también tenemos acá acompañándonos a Yero, ¿no? Yero, sin duda, también es un representante de un medio que ha sabido transformarse durante los años, ¿no? RPP, sin duda, es una marca ampliamente conocida y quizás, Yero, nos podrías hablar también un poco de ese otro espacio que tuvimos hace un instante del audio digital, ¿no? Es decir, acá nos estamos entrando un poco más en la parte de video. Sin embargo, el audio digital también está creciendo. El consumo de podcast también está creciendo, ¿no? Y quizás nos puedas contar un poco desde tu perspectiva cómo las marcas pueden aprovechar el valor de estos medios. Sí, claro. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a la audiencia. Sí, mira, yo voy a entrar a complementar parte de lo que ha dicho ya Francisco en el espacio en el cual, hoy en día, ya la gente no simplemente consume un medio como lo hacía antes, ¿no? Entonces, esta capacidad que te da el móvil en la mano o la tableta o la computadora mientras estás trabajando ha abierto o ha potenciado muchas, digamos, opciones de hacer consumo multipantalla, multiplataforma y multiaudio, digamos, ¿no? Eso, lo que ha abierto al territorio del audio digital, pues, es mucho más amplio de lo que se tenía antes con el simple transistor, ¿no? Y eso nosotros lo hemos visto ya en los últimos años, pero del 2020 y lo que va al 2021 se ha potenciado mucho. De hecho, vemos un incremento importante en el consumo de radio dentro de audio, dentro del espacio digital, digamos, porque sigue siendo la señal de radio, ¿no? Adicional a algunas apuestas que venimos haciendo nosotros y algunos otros jugadores en el mercado o la apuesta de Spotify que viene a ser a la carta, digamos, ¿no? donde puedes encontrar contenido en demanda como podcast que viene levantando poco a poco, sobre todo en el mercado de fuera quizá un poco más que en Perú según la data que nosotros estamos viendo pero definitivamente se va a convertir en un espacio relevante y entonces para los anunciantes definitivamente es un espacio que siento yo todavía no están aprovechando, ¿ok? y lo digo en base a un estudio que hicimos, bueno, de hecho hizo Ipsos y nosotros participamos del estudio, lo hizo a finales del 2020 en el cual ellos hicieron un espacio de cómo está consumiendo la gente los medios, ¿ya? pero también cómo reacciona la publicidad la audiencia y aunque no crean, lo que salió con mayor cantidad de atención a la publicidad fueron las apps de radio en vivo con 67%, por encima de YouTube con 58% e incluso por encima de Facebook y Google que tenían 55% de atención a la publicidad entonces esto despierta un espacio en el cual la gente viene acostumbrada a escuchar la radio a escuchar la música y tener publicidad embebida dentro de ese contenido entonces no hay esta, digamos, distorsión de, ay, ¿qué está pasando con esto, no? ¿por qué me están poniendo esta publicidad acá, no? y entonces hay una mayor atención hacia ese espacio entonces, de hecho, lo otro que le da al anunciante es que hoy en el digital tenemos muchísimo más control de poder despachar en qué momento poner tu publicidad en el audio digital sobre qué programas, decirte en qué momentos está la gente consumiendo más qué tipo de programas, qué tipo de podcast te puedes ligar a contenidos específicos de los podcasts, ¿no? dependiendo del nicho de contenido que a ti te interesa mover o incluso, digamos, financiar la propia temática de un podcast si estás interesado, ¿no? nosotros venimos trabajando algunos podcasts con el Banco Mundial con la Organización de Migraciones para temas de derechos de migrantes en fin, una serie de temáticas que también despierta oportunidad para los anunciantes y que linkean muy bien con la audiencia, ¿no? estamos viendo muchísima escucha de ese tipo de contenido hoy en día, ¿no? y es como se vienen adaptando esto que ha llamado bastante bien Francisco como medios digitales, digamos, ¿no? estos medios tradicionales grandes que hoy tienen o tenemos nuestros pies puestos también en el espacio digital como canales alternativos de hacer llegar nuestro contenido, ¿no? perfecto entonces, ¿qué tanto tendría que ver? me gustaría hacer un puente, ¿no? entre lo que acabas de contar y quizá Eugenio también nos podría ayudar a complementar algunas ideas, ¿no? pero, ¿qué tanto tiene que ver la sensación que tiene el usuario de una baja saturación en algunos medios? porque hay algunos medios dentro de lo digital que tienen una, digamos, una presencia de publicidad enorme, ¿no? entonces, quizá esto pueda reflejarse justamente en esa sensación de que sienten, a pesar de que la publicidad está basada en interrupción pero sienten que quizá por el tipo de formato ya sea de audio o de video hay una sensación de acompañamiento de la publicidad más no de interrupción ¿qué opinan de eso sobre ese tema? ¿Alguien? o si quieres sí, sí, yo puedo entrar a ver este sí siento en parte lo que tú dices es cierto hay medios digitales que ya están saturados y de hecho el retargeting de ciertas campañas incluso llega a ser un poco no sé si llamarle obsesivo o incluso ya, ¿no? te metes a buscar un carro y de pronto todos los carros de Perú te están bombardeando y tú dices oye, ¿qué pasa acá, no? y entonces se siente un poco más natural en espacios como video y como audio digital que, como tú dices todavía no están tan saturados dependiendo el mercado también ¿no? hace poco estuve fuera y sí las escuchas de audio digital que estuve siguiendo vienen despachadas con un este con el trípico perrol digamos, ¿no? y hay son pocos todavía los que están experimentando en lo que viene a ser un mid-roll o un acompañamiento auspiciado de cierto contenido eso se da más en el espacio de podcast pero no en el espacio de live audio, digamos y entonces sí siento que todavía el público está mucho más abierto a prestar atención a ese tipo de publicidad hoy en día ¿no? excelente buenísimo bueno, nos quedan muy pocos minutos para terminar Eugenio ¿qué le recomendarías tú a las marcas que no están haciendo ahora y que deberían hacer para hacer buenas estrategias de video? una pregunta compleja pero podríamos borrar acá y quieres que te lo responda en 30 segundos desde el cariño a ver equivóquense o sea yo creo que primero empezamos a entender que separemos el on y el off y yo creo que ha habido algunos puntos relevantes en la conversación y y pensemos más en cómo somos útiles y relevantes para el consumidor entonces cuanto más orgánicos y cuanto mejor podamos hacer las cosas yo creo que mejor nos va a ir entonces la invitación es prueben o sea equivóquense cometan errores aprendan es decir esto ha cambiado esto sigue cambiando para que te hagas una idea nosotros vemos una evolución en inventario disponible en OTT que varía mes a mes el número de ad calls que estamos viendo disponibles en cada uno de los mercados de la región en Estados Unidos ya fue toda la televisión va a venir va a comprarse programáticamente va a tardar 6 meses un año un año y medio no va a tardar más no necesitamos que llegue el 5G ni que haya una ciencia no es súper no o sea eso ya está eso es una realidad se calcula que solo el inventario de vídeo nuevo que va a traer OTT a la mesa puede triplicar o cuatriplicar toda la capacidad de vídeo programático la oferta es infinita entonces probemos 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 y realmente intentemos aprender qué queremos aprender en esas pruebas que queremos hacer y y y no tengamos miedo de equivocarnos ahora no hay nada el margen de error honestamente es realmente muy pequeño excelente gracias Francisco que se nos viene que es lo nuevo que se están que están en términos de evolución en los mercados latinoamericanos porque al inicio se ha marcado mucho lo que está sucediendo en en el hemisferio norte pero que está pasando en países como Perú como Colombia bueno Perú en este caso nos interesa evidentemente más pero tú estás en Colombia sobre sobre esto sobre dispositivos conectados sobre nuevas plataformas como para ir cerrando que nos podrías comentar si mira yo creo que lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Eugenio en este momento creo que hay agregaría algo a esa pregunta que le hiciste a él y es que lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos ¿no? y tenemos tanta información disponible hay tantos datos hay tanto hay tanta data que está saliendo todos los días que creo que es súper interesante poderlo utilizar para que se haga un uso adecuado de toda la tecnología y de todo lo que está viniendo yo te diría que hay algunos fenómenos bastante interesantes por ejemplo hay un concepto nuevo que está apareciendo con mucha fuerza en América Latina y es el del covisionado ¿no? esto fue algo que llegó la pandemia a romperlo cada quien en un cuarto o en un dispositivo por aparte hemos visto como en el caso de los hogares peruanos las personas están regresando a consumir medios dentro del hogar de manera conjunta pues porque de alguna manera se han visto obligados y se quedaron con el hábito digamos del 2020 y esto nos da unas infinitas posibilidades de que por ejemplo ya no necesariamente es el ama de casa a lo largo del día la dueña del consumo de medios dentro del hogar sino que se está diversificando en cada hora del día hacia un miembro del hogar diferente y eso es un mundo de oportunidades para las marcas y para los anunciantes de alguna manera quién es el dueño del dispositivo a qué horas y en qué momento otra cosa que es muy relevante es la importancia de la creatividad en un mundo saturado de comunicación de publicidad de anuncios lo que mencionaban hace un rato y demás es la creatividad la que se destaca ¿no? y lo otro también fundamental es que las marcas que no se anuncian las marcas que no tienen una presencia fuerte en la mente del consumidor ven afectados todos sus atributos todos pasando desde el más básico que es la recordación por el top of mind y hasta la compra y una marca que desaparece o que no se anuncia ya sea por saturación o por recorte de presupuestos por lo que sea le va a tomar nueve veces más recuperarse a los niveles que tenía antes de de suspender la comunicación que seguirlo haciendo de manera permanente entonces quedarse callados y no comunicar no es una opción para nadie en este momento no es una buena idea si además hay momentos como estos en los que normalmente escuchamos ese digamos esa respuesta ¿no? hay mucho ruido político pues está pasando esto está pasando lo otro y como marcas muchas veces algunos decisores de marca deciden erróneamente como nos acaba de contar y si me permite solo terminar con un dato en uno de nuestros estudios más recientes en América Latina el 96% de los latinoamericanos nos comentaron que ellos esperan que las marcas se comuniquen con ellos y este número se ve incluso mayor en momentos de crisis cuando esperan que las marcas a las que han sido fieles con las que tienen un hábito etcétera etcétera generen o construyan un vínculo con ellos así que eso es creo que el dato es súper consistente y súper fuerte fundamental espectacular bueno absolutamente disciplinados estamos en hora Bea no sé si hay alguna pregunta yo no vi ninguna pregunta en el chat pero si quedaría algún tema pendiente estamos estamos a disposición oye no escúchame yo los he estado escuchando y podríamos seguir hablando ahí toda la tarde ¿ah? sin duda podríamos seguir la verdad que hay bastante para hablar el tema nos encanta todos los que estamos acá por supuesto y podríamos seguir compartiendo experiencias como digo a mí me parece que los paneles son lo más rico que tenemos en estos eventos porque nos permite compartir con personas como ustedes temas que a veces en las ponencias quieres ampliar o quieres dar otro punto de vista y no puedes ¿no? y hoy día por ejemplo me quedo con dos cosas de todo de lo que ustedes han dicho que me las guardo una es que hay que equivocarse pues para ir aprendiendo ¿no? esto que he dicho es vacío lo que venimos además de años de digital no voy a decir cuántos pero venimos de años de años de digital sabemos que todo ha sido prueba y error o sea a ver este tema programático los que estamos desde el 2000 sabíamos pues el real time bidding sabíamos cómo era pero ahora los chicos de ahora pensarán porque eso no existía cuando nosotros entramos en digital pero siempre ha existido lo que pasa es que prueba y error pues hemos ido aprendiendo del camino ¿no? y ahora lo hacemos bien digamos este así que yo creo que lo que viene es igual sobre el tema de podcast sobre el tema del streaming de esto también vamos a ir aprendiendo del camino para hacerlo cada vez mejor y lo otro es que me he reído mucho porque Francisco nos ha acuñado un nuevo término ¿cierto? ¿no es? ¿la digitales? me ha gustado la verdad nos ha sacado un nuevo término así que oye les agradezco mucho de verdad por el panel por su asistencia voy a a despedir el evento por el día de hoy no se me vayan despedimos gracias 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 chao gracias a ver para despedir el evento no quiero terminar esto porque quiero contarles qué cosa viene mañana para que nos acompañen mañana tenemos a las 8 y media de la mañana el primer rumbo Avión Digital es el primer panel de la larga lista de paneles y de material que tendremos para nuestra plataforma Avión Digital que es el evento regional que tenemos programado para el 1 y 2 de septiembre pero mañana como un bonus para todos para el mercado peruano y para los que participan de nuestro evento van a poder ingresar con un link que les hemos colocado en la página en nuestra página web de registro y eso es a las 8 y media de la mañana es un panel sobre hacia dónde va la creatividad digital en América Latina y para quienes estuvieron en la mañana el panel va a ser moderado por el amigo Pancho Onza y va a tener a diferentes creativos de la región luego nosotros nos unimos a las 5 de la tarde van a poder ingresar también a través del link que está en nuestra página web y esto va a aparecer la previa es la previa ya de tanto parar con Franco Cabrera se me han quedado todos estos términos y aparece partido de fútbol vamos a tener la previa al IAB Mix a partir de las 5 de la tarde con un panel sobre un tema que hasta hace poco este teníamos programado para hacerse antes pero que ahora va hasta el 2023 que es el tema de los cookies vamos a hablar sobre el tema políticas públicas privacidad de datos el tema del cookie less y vamos a presentar el comité que sobre el tema va a tener el IAB Perú va a estar Diego Peralta Lorenzo Villas Carrasquilla Oscar Montesor Suma y Martín de Adamo entonces los esperamos para eso y luego tenemos a Javier Álvarez que ya es un caserito digamos como decimos nosotros de la casa caserito Javier Álvarez va a hablarnos sobre el Homo Home o sea un poco de cara a lo que ha sucedido con la pandemia y tiene datos muy importantes es primera vez que lanza este estudio es una primicia dentro del IAB Life and Mix y finalmente tendremos porque no podemos estar ajenos al comercio electrónico sobre todo si el IAB es quien organiza el CyberWOW vamos a estar con Gonzalo Cayó Gonzalo es de el gerente de la unidad de negocio de soluciones corporativas de Nubis así que nos viene a decir qué ha pasado en la pandemia y cómo ha comenzado a crecer el comercio electrónico del Perú que estaba algo rezagado antes de entonces eso es todo lo que tenemos mañana a partir de las como les digo ocho y media de la mañana para el Mión Digital cinco de la tarde para ver nuestro panel y la exposición de Javier y de Gonzalo y sobre todo no se olviden que terminada la exposición de Gonzalo a las seis y media de la tarde tendremos la ceremonia del premio de los IAB Mix Perú de este año que también se viene muy interesante se van a divertir además con Franco Cabrera y algunas cosas nuevas que hemos desarrollado sin más entonces los dejo buenas tardes muchas gracias y nos vemos mañana no lo olviden gracias